Los alcistas todavía tienen el control de las bolsas. Es la visión de mercado de los analistas de Kyobaco Capital Management que no se muestran preocupados porque el S&P 500 todavía no haya sido capaz de marcar un nuevo máximo histórico. Nuestras dudas aumentarán, comentan, si el selectivo no puede marcar un máximo histórico en las dos próximas semanas. Ya fijándonos en el IBEX 35, nuestro selectivo está luchando por superar esa primera zona de resistencia de 10.680 puntos. Atentos porque, según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, de superar este nivel de precios, el selectivo estaría dando forma a un pequeño doble suelo que le podría impulsar entre un 2% o 3% adicional desde los niveles actuales, hasta precios de 10.900 puntos. En la actualidad de la jornada hemos destacado, estamos destacando que el Banco de España ha publicado un informe en el que constata que la economía española, que el PIB de España, ha crecido un 0,5% en el segundo trimestre del año. Y aún más importante, el Banco de España constata que la actividad económica ha aumentado en los últimos meses más de lo previsto, por lo que ha elevado su previsión de crecimiento para el PIB de España en 2014 hasta el 1,3% desde el 1,2% previo. Y para 2015, atención, porque el Banco de España ya prevé un crecimiento del 2% para el PIB de España frente a su anterior previsión del 1,7%. Por lo tanto, buenas noticias para la economía española. Vamos a ver si el IBEX 35 es capaz de superar esos 10.680 puntos.